Jorge Martínez Peña y María José Castillo son parte de los movimientos que realizó la Administración Municipal encabezada por Alicia Ricalde Magaña como reajuste en el gabinete a pocos días de cumplirse los primeros 100 de su trienio. Con estos dos nombramientos ya son cuatro los movimientos que realiza la alcaldesa. María José Castillo es esposa del alcalde Paulina Dama Torre, fue nombrada este miércoles como directora de Relaciones Públicas, mientras que el exedil Martínez Peña será nombrado representante del gobierno municipal en la zona continental. Ricalde Magaña comentó que se darían más cambios de directores y que se mantendrá el secretario de la comuna Jacinto Rejón Núñez hasta analizar su trabajo al frente de la comuna. Cabe mencionar que entre los rumores que se manejan debido a la deficiente labor que han desempeñado figuran la Dirección de Turismo dirigida por Jair Jot Pérez y Protección Civil por Gabriel Solú Martínez. La presidenta municipal manifestó que se le brindó la confianza al exalcalde Martínez Peña para desempeñar la función debido al fuerte impulso que se le quiere dar a la zona continental de las mujeres, del cual es conocedor en esta materia. En más información, aun cuando yo no está ligada a la actividad pública del municipio de Ilamujeres, la ex tesorera y ex recaudadora de renta del municipio de Guadalupe, Elbiseño León, cobra sin trabajar como asesora técnica pedagógica de la CEIC en la zona escolar 039. Maestros inconformes por este hecho denunciaron que la pareja de la exalcaldesa Manuela Godoy González dice tener a una persona en ese puesto cuando no es verdad. Además, que el coordinador de la zona escolar 039, Roberto Koyimay, sabe de esa situación y no la reporta la CEIC, quizá por temor a la influencia que pueda tener Godoy González, quien funge como enlace de ese organismo en la zona norte del estado. Los mentores lamentaron que Koyimay permite este tipo de situación e incluso lo culparon de crear el problema debido a que dice que Briseño León le paga a un maestro de Cancún para que la cubra cuando no es verdad. Se dio a conocer que el sueldo que percibe mensualmente el exfuncionario estatal es de 20 mil pesos, situación que al parecer también saben en la CEIC. Los mentores calificaron esa situación como indignante porque además de no pagar a un maestro para que la supla, no deja que otros profesores de Ilamujeres hagan esa labor. En más información, Juan Manuel Rosales, visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó una inspección a la cárcel municipal de Ilamujeres a fin de que los detenidos den a conocer los abusos a los que son sometidos por las autoridades policiales. El visitador manifestó que han recorrido las cárceles de Cozumel, Tulum y Cancún, donde han detectado algunas irregularidades y deficiencias en la Procuración de Justicia. Bueno, significa por un lado que se están violando los derechos de los internos, la dignidad y los demás derechos que son inherentes porque un reo, un interno, independientemente de que haya infringido una ley, de todas maneras no pierde sus derechos como ser humano. Juan Manuel Rosales explicó que ellos como derechos humanos tratan de resguardar su integridad aunada que otro problema grave es la sobrepoblación de la cárcel. Entre más haya, menos atenciones pueden recibir, ¿me entiendes? Es decir, cuando se sobrepuebla esa situación, pues realmente se deja de prestar servicios elementales. Finalmente, la afluencia de visitantes nacionales y extranjeros e Ilamujeres se ha incrementado en forma considerable, ya que las embarcaciones que realizan los cruces entre Puerto Juárez e Ilamínsula se llenan e inclusive la empresa concesionaria del servicio marítimo aumentó sus corridas cada 15 minutos. También la enorme presencia de los visitantes se nota en el municipio, donde los prestadores de servicio turístico como lancheros y arrendadoras de carros de golf y motos han reportado un incremento en sus servicios. Cabe mencionar que el incremento en el número de visitantes se ha empezado a notar a dos semanas de iniciar la temporada vacacional. Sin embargo, no todos los comerciantes de Ilamujeres reportan buenas ventas en sus negocios debido a que las tiendas de artesanías apenas alcanzan un nivel de venta de un 20 a 30 por ciento. Las playas de la ínsula como son Playa Norte y Posada del Mar registran un gran número de bañistas que disfrutan del sol y de los atractivos que les brinda Isla Mujeres. Los restaurantes de la zona de playa son los más concurridos por los turistas nacionales y extranjeros que buscan degustar un buen platillo a base de mariscos o pescado. Con imágenes de Jesús Tijelín informó para Notivision desde Ilamujeres, Renan Moguel.